Armas. Tengo que conseguir un arma, espera. Espérame. Voy a agarrar un chat que me encuentre con... En cada... Ok. ¿Manejas tú o manejo yo? ¿Y cómo se sube esto? A ver, dale, dale, dale. Vamos. ¿A dónde vamos? ¡Carrense, que nos caemos! ¿Puedo bailar? A ver, ¿puedo bailar? Uy, ¿puedo bailar? Estos dos colares, dos dos colares, papá. A ver, a ver, a ver. Chaval, que me caigo. Ah, me caigo. Ah, que me caigo. Uh, chaval, que me caigo. Dale, 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 dale. Ahí la tienes un osito. ¿Viste el osito que está enfrente de ti o no lo ves? ¿Qué? No, no tengo ni idea. ¿Ese es un castillo nuevo? Strike, le rompe. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Este es un avión, no es un helicóptero. Un tomate. ¡Ah! ¡Otro tomate! ¡Ah! ¡Otro tomate! ¡Ah! ¡Otro tomate! ¡Se caen! ¡Se caen los tomates! ¡Oh, oh! Construcción, construcción. A la I-30, a la I-30 hay una construcción. ¿No se estrella o sí? A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los aviones? ¿A cuál par? Yo no veo nada. ¡Ah, cuál! ¡Que no los veo! ¡No hay nada aquí! ¡No! A ver, súbete. ¡Súbete tú! ¡Qué mentira tú! ¡No! ¡Me estás engañando! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estos son buenos! ¡Estos son buenos! ¡Estos son buenos! A ver. ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡El de él es verde! ¡El de él es verde! ¡Mira, mira! ¡Ok, ok! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡ Cuando estés! ¡Yo quería ir por una... ¡Por un avioncito! A ver Ah, pues ahí ¿Dónde? 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 Oh, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Oh, le di, le di, le di ¡Le di, le di! ¡Fuego! ¡Meide! ¡Meide, meide, meide! ¡Te remite, te remite! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Cayó, cayó el solo, cayó el solo Se murió, se murió Buena, 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 buena Arriba, muchachos Arriba, arriba, arriba Eh, no, tengo balas No tengo 48 balas, ¿eh? ¿Dónde? 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 Oh, ok Chabal No le doy Chabal 18 balas, 18 balas Oh, sí, sí, sí Lo veo, lo veo, lo veo Ahí está, destruido, destruido, destruido Me he quedado sin balas, me he quedado sin balas Ya, Lord Pasan por un lugar Tengo granadas Tengo granadas, tengo granadas Nooo Esplotó, no ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Y qué onda con esos ganchos? ¿Quién te mató? A ver Sí, sí, sí A ver Vamos a buscar un arma No tengo arma No tengo nada Ok Vamos a disfrutar el Vamos a disfrutar el momento Espérate Sí, sí, sí Me quieren matar Chaca Sí, sí, sí Lo que estaba viendo Espérate Que ocupo unas armas buenas Que no tengo armas Pero estar jugando Ya no tengo armas A ver A ver Vamos a agarrar esto Agarro un poquito aquí Subo un poco el escudo Un poquito el escudo A ver A ver ¿Qué es esto? Una motrellita Uh, ok Tengo una M16 ¿Qué es esto? A ver Otra M16 Perfecto Acomodamos esto Unos globos Una escopeta ¿Qué pasó? ¿Tengo escudo? Tengo escudo Tengo escudo ¿Qué es un Brostom? Oh Dale Brostom Ven acá Oh mira Mira Hay más cositas Hay más cositas por aquí ¿Qué es esto? Un revólver Ahí está Dale pues A ver Dale A ver A ver A ver Ahí voy Espérame Voy a ver Que hay aquí A ver si me dejaron Algo bueno Por aquí Me falta algo dorado ¿Sabes? Oh mira Un morado A ver Ven acá Aquí no Aquí no me tienen Nada de mano Espera Ok ¿Has agarrado El morado? ¿Ya agarraste el arma Morada? Ok No, no Ya, ya, ya No, no Era para ver Si había sacado El talent Aquí hay Una morada ¿De dónde? 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 Vaya, vaya Está hermosísima La chamaca Está Está súper atractiva Sí, 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 sí Como un monaje Mira, toma, toma Ven, ven, ven Agarra un poquito de Toma Me dejé el lápido Líquido azul A ver, a ver Me llevo esto Dejo esto Un sniper Tiene que ser un sniper a fuerza Sí, pero no tengo sniper Solo tengo matrulletes A ver, andamos Vamos Vamos arriba de una montaña Vamos ahí A donde está el castillo Oh, mira El castillo del vampiro Está destruido completamente Ya, lo maté, lo maté Tengo casi nada de balas Acá por donde está el castillo del vampiro Sí, está destruido Está destruido Está destruido A ver Uh, un lanzabazucas Un lanzabazucas Ok Tal vez sí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Voy a dejar esto para acá Lo ve, lo ve, lo ve Muerto ¡Uy! Casi me muero Bueno, 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 bueno Yo también Espérate A ver... No me atreví a esta ¡Me la has quitado! ¡Me la has quitado las dos! Ahí está, agarra, agarra, agarra Agarra esta, ¿no quieres? Vamos, agarra Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y viene uno Se quedó arriba, se quedó arriba ¡Uy! Me ha salvado, me ha salvado ¿Te he contado cómo lo he echado? ¿Qué pedo? ¿Este como que no le dan las armas o qué onda? No le llega la... Sí, 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 sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? Vaya, lo veo... Ok Oigo otro caminando, pero no lo veo Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba ¿Cuándo? El que tiene... 25 25 Se ve 25 Sí, 25 Sí, 25 Arriba, arriba, está 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 ahí Oh, me snipearon What? Me snipearon Que locura Lugares prohibidos Son como los ¿Tú te acuerdas que había unos signs Que tenías que bailar ahí Que no podías bailar Eso era para que Ahí es donde tienes que ir a bailar Pues ahorita no se puede El mapa ya está casi cerrado Me maté yo mismo Fui yo, fui yo Yo solo me maté Estamos viendo Estamos viendo Estamos tratando El nuevo mapa Oh, mira a uno ¿Qué pedo? ¿O soy yo? ¿O es el internet que está un poco bajo? ¿Qué anda? Que he matado a tres gentes nada más No, al par Pareciera que tuviera lag A lo mejor porque estoy haciendo el video Pero Sí, ya estoy en directa Siento como que muy Muy lejos ¿Qué? ¿Me estás diciendo? ¿Quién me está? Oh, me ma... Wow No puedo creerlo Que mentira Me han matado como veinte veces ¿Crees? Ok, vamos a ver Ah, ah, ah Se fue Eh, me pasó Idiota No manches ¿Qué es el changadínche, idiota? Cati live Cati's live Y se rie Ya No tengo ni Hola, 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 hola Vamos a hacer el perro Hola, hola, hola ¿Qué mentira? ¿Soy yo? Oye, ¿tienes municiones para la M16? Ya no tengo No tengo balas Está bien Está bien, está bien Para hacer la primera jugada Está bien, está bien Yo me eché Yo me eché cinco osqueos Está bien, está bien, a ver En color verde Uh, me dieron la galleta Me dieron la galleta A ver, vamos a invitar a Uh, es un carro A ver Vamos a ver ¿Qué sacaron? ¿Qué sacaron? Uh, mira este Mira esta ¿Qué sacaron? 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 di hi katy changa di hi katy sí sí que tenga si hay alguien que está viendo entonces dice katy slide yo creo que no se al ofrece lo bueno qué pasó porque está nevando es navidad disfruta la navidad no la vi hoy te lo veo dónde vamos vamos lo que tú tienes que hacer lo tengo que hacer yo también yo le puse la roja una florecita tengo una mochila de una o una legendaria una legendaria no legendaria qué pasó ya lo compré de qué estás hablando ah no para qué después no tiene no tiene como dice chiste en juego no importa pero de todas maneras hay que disfrutar para que la gente vea lo que estamos jugando que no que no tengo nada de materiales en serio ahí está para registrar este cofre que me encontré genial genial todo para mí todo para mí bien hu bien hu bien hu bien hu bien hu bien hu yo llevo dos tengo un montón de matralletas de las chiquitas nuevas si quieres una te lo puedo regalar no las compacto me faltan me faltan tres tres cajitas ajá alguien ya estuvo aquí ven 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 tomo para darte esta esta matralleta toma yo tenía dos ok 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 dime qué pasó cuál hombre ah no sé me la robaron yo creo oh serio soy yo acabo de ver una lama ah no pensé que era una lama porque qué tos espera que tengo que buscar tengo que buscar dos cajas de registración también no he encontrado me faltan dos sí una un girasol una escopeta me gusta esa escopeta también me falta me falta registrar me faltan registrar dos dos cajitas de munición no es desierto un shock shock no seguro bueno no me falta una caja más de munición ok perfecto a ver ¿se las pusiste a todas? espérame, espérame, espérame ven acá donde yo estoy a ver me hace falta una, espérate, no, ese era mío cállate, ven sí, voy, a ver, espérate tengo que buscar otro a ver y acabé y acabé y terminé, terminé, terminé ¿qué pasó? ajá ok creo que hay que irnos de aquí, ¿sabes? bien oigo oigo un avión no, voy a agarrar este sniper ok, voy a tener que salirme de